La Secretaría del Bienestar informa a todos los beneficiarios de programas sociales que posean una tarjeta del bienestar con fecha del vencimiento, enero de 2024, que es necesario realizar la renovación de la misma para continuar recibiendo los apoyos federales de manera periódica. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, fue la encargada de anunciar la necesidad de actualizar las tarjetas del bienestar. En este sentido, hizo un llamado a los beneficiarios de pensiones y otros programas de la dependencia, como el apoyo a padres y madres solteras, a estar atentos a un mensaje vía SMS que recibirán en sus teléfonos para llevar a cabo el trámite de renovación. La renovación de las tarjetas es un proceso esencial para asegurar la continuidad de los beneficios sociales proporcionados por el gobierno federal. La Secretaría del Bienestar busca garantizar que todos los beneficiarios tengan acceso oportuno y sin interrupciones a los apoyos correspondientes. Toma en cuenta que será entre los días 20 y 31 de enero para que los beneficiarios de algún programa social de bienestar puedan renovar su credencial y seguir recibiendo apoyo. Los requisitos que deben presentar son identificación oficial vigente, original y copia, y número de contacto telefónico con los documentos para poder renovar y que serán recibidos en las oficinas correspondientes. Al mismo tiempo, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer que para poder sacar cita y conocer el día para renovar es a través del portal único de gobierno gov.mx. Una invitación para que los derechohabientes de programas sociales como el apoyo a madres solteras puedan seguir recibiendo de depósitos de efectivo.